Hoy, 20 de octubre de 2023, Jesús continúa su enseñanza a sus discípulos y los pone en guardia ante las actitudes de hipocresía. Dice Jesús, cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía. Jesús nos dice que no tengamos máscaras, que lo de dentro se refleje en nuestro modo exterior de vivir. Ser cristianos desde la raíz es nuestra misión. Aunque eso nos traiga problemas o controversias, seamos auténticos y no tengamos miedo. El hipócrita será desenmascarado en su hipocresía. El auténtico brillará como el sol ante Dios. Dice Jesús, no teman a los que matan el cuerpo. Es una fuerte afirmación, pues sólo la fe nos descubre que si estamos unidos a Cristo, tenemos vida eterna y la muerte corporal no será el final, sino sólo un paso a la vida plena. Por eso debemos estar siempre fortalecidos en la fe, pues sólo con ella tomamos riesgos, confiamos en la providencia divina, en su presencia y guía. Sólo por fe podemos estar dispuestos a perder la vida para encontrarla. Si no tenemos fe, es fácil que abandonemos a Jesús ante la prueba. Jesús nos invita a más, a dar más, porque los cabellos de nuestra cabeza están contados. Dios nos conoce hasta el más insignificante detalle de nuestra persona, de nuestro cuerpo, de nuestra vida. Somos valiosos para Él. Nos invita a confiar en Aquel que cuida de los pajarillos, que no valen nada en comparación a nosotros, que somos sus hijos amados por quienes da su propia vida. Ánimo, la vida es bella cuando nos dejamos liberar de las ataduras del pecado y vivimos libres, cuando conocemos el amor, la misericordia de Dios por nosotros y el mundo entero. No abandonemos el don de la libertad que Cristo nos ha conquistado. Proclamemos con nuestro comportamiento y con nuestros labios que Cristo es Señor de nuestras vidas. Paz y bien. Que Dios te bendiga.